La transformación de vida, habiendo llevado una vida de promiscuidad sexual, ahora ayuda a otras personas a experimentar un cambio radical. Después vino la homosexualidad, el convertirse en un travesti, el salir de casa y llegar a ser un transexual, porque siempre como que el enemigo pide más. En medio de una vida atormentada, Roberto escuchó el testimonio de una mujer cristiana que le habló de la palabra de Dios. Hasta que me llevó a una iglesia y ahí conocí la palabra que me confrontó y le entregué mi vida a Cristo. Y ahí comenzó un cambio. En ocho días, una vida de 32 años, en ocho días cambió. El Pastor Santome fundó en Perú la Asociación de Ex-LGTB, con la finalidad de apoyar a quienes deseen cambiar su estilo de vida, la cual cuenta con seguidores en el país y el extranjero. Trabajamos con personas que han salido de ese estilo de vida y primero le damos el ejemplo, porque podemos decirle, mira la Biblia dice esto, dice lo otro, pero yo tengo que decirle mostrándole que yo cambié y que yo salí de un fondo más fuerte que el de ellos. Entonces que para Dios no hay imposibles. El poder transformador del Evangelio se hace evidente en la vida de jóvenes que habían perdido su identidad, esperanza y fuerzas para seguir. Hubo un momento en que el Señor me confrontó con la palabra y me hizo entender de que yo era un varón por más cosas que yo me había ya hecho. ¿No? Entonces, no, porque yo andaba metido en las drogas, en el licor, en la prostitución, en el robo, en la brujería, en todo lo malo que el enemigo te ofrece. Hoy en día le doy la gloria a Dios porque el pastor fue un instrumento que el Señor usó para poder alimentarme espiritualmente. Son diversas las causas que los llevaron a tomar esa opción de vida. He practicado el levianismo muchos años, desde los 13 años, pero mi niñez también fue algo complicado, difícil y triste porque fui violada desde los 5 años hasta los 13 años. Yo conocí a Jesús y ahí le entregué mi vida a Cristo Jesús porque a través del pastor habló, ¿no? Y dijo, este, Dios creó al hombre y a la mujer, no a la lesbiana, no al homosexual. Y Dios en ese momento abrió mi entendimiento porque yo no conocía nada de Dios. Otro ministerio de restauración de homosexuales liderado por una ex lesbiana se suma para impulsar una transformación total en quienes lo requieren. Y ahí comienzas un poco con las terapias de recordación, la terapia del perdón, porque a veces no se perdonan, no perdonan a Dios. O de repente fueron tocados simplemente, o de repente vieron a los pares tener sexo, o vieron una pornografía y que se grabaron ahí. O sea, cada uno tiene un mundo que hay que trabajarlo. Un gran trabajo de consejería y pastoreo en las vidas de personas emocionalmente quebradas, que buscan paz, liberación emocional y recuperación de su identidad.